Recientemente, una seguidora en nuestro canal planteó una pregunta intrigante. ¿Qué falta en nuestro cuerpo cuando aparecen esas misteriosas manchas blancas en la piel? Este tema es precisamente el enfoque de nuestro video de hoy. Analizaremos las diversas causas detrás de la aparición de estas manchas blancas en la piel y, por supuesto, investigaremos si existe una deficiencia de vitaminas involucrada en este fenómeno. Así que quédate hasta el final y no te pierdas este valioso contenido. Antes de profundizar, es importante reconocer que existen múltiples razones detrás de la aparición de las manchas blancas en la piel, desde infecciones fúngicas hasta enfermedades autoinmunes y otras condiciones. Comprender estas causas es crucial, ya que en algunos casos, estas manchas pueden ser un indicio de una enfermedad subyacente más seria. En primer lugar, hablemos de la hipomelanosis, un fenómeno en el que la piel presenta áreas de pigmentación reducida, lo que se traduce en manchas circulares con un tono más claro en el resto de la piel, esto suele ser más evidente en personas de piel bronceada. La hipomelanosis generalmente se relaciona con una exposición excesiva a la luz solar. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta del sol afecta a los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a nuestra piel. En estas áreas, los melanocitos pueden funcionar inadecuadamente y no producir suficiente pigmento, lo que resulta en manchas blancas. Afortunadamente, estas manchas suelen ser inofensivas y no causan picazón ni dolor. Otra causa común de manchas blancas en la piel es la dermatitis atópica, especialmente en la variedad conocida como pitiriasis alba. En este caso, se observan áreas de piel con escamas y una decoloración blanquecina. A diferencia de la hipomelanosis, estas manchas tienden a ser menos redondeadas y pueden tener una forma más irregular. La dermatitis atópica es una afección de la piel que puede causar picazón y molestias, y es importante tratarla adecuadamente. Luego, tenemos la pitiriasis versicolor, otra condición que resulta en manchas blancas pero con un patrón diferente. En lugar de placas irregulares, estas manchas son pequeñas y redondas, a menudo formando grupos. La causa subyacente aquí es una infección por hongos en la piel. Estos hongos pueden prosperar en un entorno húmedo y el sudor puede contribuir a su crecimiento. Por lo tanto, mantener una buena higiene y evitar la humedad excesiva puede ser beneficioso. Aunque la pitiriasis versicolor puede provocar picazón ocasionalmente, no suele ser una afección dolorosa. Recuerda que tu apoyo es muy importante. Por ello te invitamos a darle like a este video y a suscribirte para estar al tanto de nuestro contenido. Ahora, continuemos explorando más causas de las manchas blancas en la piel. Una condición intrigante es el vitíligo. Aunque su origen no está completamente claro, se ha observado un componente hereditario en algunos casos. Cuando los padres han tenido vitíligo, es más probable que sus hijos también lo tengan. Sin embargo, esta no es la única causa y aún queda mucho por descubrir sobre qué lo desencadena. En el vitíligo, el sistema inmunológico ataca y destruye a los melanocitos, que son las células encargadas de producir melanina. La falta de melanocitos en ciertas áreas resulta en la ausencia de pigmentación, lo que hace que esas áreas se vuelvan blancas. Estas manchas pueden variar en forma y tamaño y, afortunadamente, el vitíligo no suele causar picazón ni dolor. Si has sido diagnosticado con vitíligo y has recorrido un sinfín de alternativas de tratamientos sin obtener los resultados deseados, te invitamos a considerar Adiós Vitíligo. Adiós Vitíligo es un producto revolucionario que se basa en extractos de plantas amazónicas y ha demostrado una sorprendente tasa de efectividad superior al 70% en los casos tratados. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que han confiado en nuestro producto, más del 70% ha experimentado notables mejorías en su condición cutánea. Adiós Vitíligo es una solución accesible y disponible para ser enviada a cualquier rincón del mundo. Lo más impresionante es que puede ser utilizado por personas de todas las edades, ya que no presenta efectos adversos conocidos. Hemos habilitado un enlace en la descripción para que puedas comunicarte con uno de nuestros asesores, resolver todas tus inquietudes y, de paso, realizar tu pedido. Deja que Adiós Vitíligo te ayude a recuperar la confianza en tu piel y a disfrutar de una vida plena. No esperes más para tomar el control de tu bienestar. Continuamos. Otra causa importante de manchas blancas en la piel que debemos tener en cuenta es la posibilidad de cáncer de piel. Si notamos manchas blancas dentro de un nebus o lunar, es esencial prestar atención. La aparición de una zona más clara o blanquecina dentro de un lunar puede ser un signo de advertencia. En estos casos, es crucial consultar a un dermatólogo de inmediato para descartar la presencia de un cáncer de piel. La falta de hidratación también puede ser una causa común de manchas blancas en la piel. Una piel reseca, maltratada y deshidratada tiende a volverse más pálida con el tiempo. Mantener la piel adecuadamente hidratada es esencial para su salud y apariencia. Y ahora, llegamos al meollo de la cuestión. ¿Qué relación existe entre las manchas blancas en la piel y la deficiencia de vitaminas? La respuesta es que la dieta y la alimentación también pueden influir en la pigmentación de la piel. Se ha observado que la falta de vitamina D, vitamina E y calcio en nuestra alimentación puede estar relacionada con la aparición de manchas blancas en la piel. Afortunadamente, esto se puede prevenir hidratar fácilmente incorporando alimentos ricos en estas vitaminas en nuestra dieta. La vitamina D se encuentra en alimentos como pescado graso, lácteos fortificados y la exposición al sol controlada. La vitamina E se encuentra en nueces, semillas, aceite de oliva y espinacas. Asimismo, el calcio se encuentra en productos lácteos, brócoli, almendras y sardinas enlatadas. Además, mantener una hidratación adecuada y proteger tu piel de la sobreexposición al sol son prácticas claves para mantener una piel saludable y prevenir problemas de pigmentación. Si estás interesado en conocer los mejores remedios caseros para tratar las manchas blancas en la piel, simplemente mira más de nuestro contenido en el cual compartimos diferentes alternativas para el tratamiento de estas afecciones. Y dado que existen muchas posibles causas para estas manchas, es importante adaptar el tratamiento a cada situación. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento sobre las manchas blancas en la piel. Nos vemos en el próximo video. Cuida tu piel y mantente saludable.